Entre las sombras vejé tanto viento Sin que una luz ante mis ojos radie Entre las sombras vejé tanto vivo Sin que una luz ante mis ojos radie E indiferente mi existir maldigo Sin creer en nada y sin amar a nadie E indiferente mi existir maldigo Sin creer en nada y sin amar a nadie Ya sin amores y con la fe extinguida Me río de las iras de mi suerte No tiene objeto para mí la vida Si el corazón se anticipó a la muerte No tiene objeto para mí la vida Si el corazón se anticipó a la muerte Si hasta la esperanza está perdida Me río de las iras de mi suerte Que carnaval más necio el de la vida Que consuelo más dulce el de la muerte Que carnaval más necio el de la vida Que consuelo más dulce el de la muerte